Yo voy a elevar mi canto, señores A todos los bailadores de aquí Yo voy a elevar mi canto, señores A todos los bailadores de aquí Si todo baila está tan es el ritmo al merecumbe Ay, vengan a bailar también conmigo Si todo baila está tan es el ritmo al merecumbe Ay, vengan a bailar también conmigo Yo voy a elevar mi canto, señores A todos los bailadores de aquí Yo voy a elevar mi canto, señores A todos los bailadores de aquí Si todo baila está tan es el ritmo al merecumbe Ay, vengan a bailar también conmigo Si todo baila está tan es el ritmo al merecumbe Ay, vengan a bailar también conmigo Ay, vengan a bailar el merecumbe Ay, vengan a bailar el merecumbe Ay, vengan a bailar el merecumbe Yo quiero bailar contigo Vengan a bailar el merecumbe Ay, vengan a bailar el merecumbe Merecumbe, merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe pa' gozar Ay, vengan a bailar el merecumbe Oiga, mire usted, señora Yo quiero bailar como usted, como usted Ay, vengan a bailar el merecumbe Ay, vengan a bailar el merecumbe Oiga, mire usted, señora Yo quiero bailar con usted, como usted Ay, vengan a bailar el merecumbe Merecumbe, merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe pa' gozar Ay, vengan a bailar el merecumbe Oiga, mire usted, señora Yo quiero bailar con usted, como usted ¡Ay! Ahora sí ¡Salud! Gracias por ver el video.